El gobernador de Nayarit, Antonio Echavarria García, informó que terminará su administración a tambor batiente, entregando obras por todo el estado. Estoy muy agradecido de haber servido a mi pueblo en estos ya casi cuatro años, y así vamos a andar por todo el estado entregando este tipo de obras, que son obras que realmente las ocupa el pueblo, no son obras de ocurrencias, ni son obras de relumbrón para tomarse la foto, son obras que realmente vienen a dar servicio a todos y todas los Nayarit. Entrevistado en su gira de trabajo que realizó en el municipio de Tuzpan, también anunció una próxima gira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sí se tiene, él me lo comentó, en la última visita que tuvo, me dijo que quería venir después de las elecciones, no me ha dicho qué día, todavía no me han hablado. Que en junio iba a venir, había comentado. Habían dicho que en junio, pero bueno, pues está ahí la agenda muy apretada, pues ya saben que el señor anda para arriba y para abajo, no para, porque él quiere entregar buenos resultados, como debe de ser, quiere entregarle buenos resultados a su pueblo, y de un día para otro nomás me echan el telefonazo, Toño, ahí vamos, y aquí lo recibimos con los brazos abiertos, nos ponemos de acuerdo, hacemos la gira, y pues cada que viene él no viene a dejarnos saliva, el viernes a dejarnos obra, prosperidad, y pues que Nayarit sea otro. Finalmente el mandatario Nayarita dice que se irá satisfecho con el trabajo que hizo a favor de los Nayaritas. Muy satisfecho, claro, muy satisfecho, y así vamos a seguir en estos días. Y también repito, pues vamos a, ya lo platicé ahora que recibí al gobernador electo en Palacio, de gobierno donde vamos a hacer reuniones con el equipo de trabajo de él y el equipo de trabajo mío, pues para empezar con un, un, una transición como los Nayaritas lo queremos. Sin egoísmo, sin envidias, una transición pacífica para que el pueblo siga trabajando, y el pueblo siga en orden, y el pueblo siga teniendo beneficios. Reporta para Crítica DN, desde el lugar de la noticia, Lenin Guardado.